Bueno, estamos con Panán, felicitaciones. Bueno, el Martín Fierro en mano. Sí, segundo Martín Fierro. ¿Te esperaba ganarlo o no? Uno siempre quiere ganar, pero ya venir a esta fiesta está bueno porque estás vigente, porque la gente te elige, porque estás en la terna. Y bueno, la verdad que es mucha emoción lo que se siente, pero tenés que caminar hasta buscarlo y no sabés si llegás. Claro. Pero bien, feliz. Feliz y agradecida a los chicos que me siguen y me quieren también. Bueno, ¿qué sentiste cuando nos sentieron? ¿Sentiste el nombre de tu programa o tu nombre? Me sentís mucha emoción, mucho orgullo y es como un motorcito para seguir, ¿no? Bueno, ¿y cómo va a seguir el festejo? ¿Y a seguir con Panán? No, el festejo sigue en casa con mis hijos que me están esperando y seguro que están felices. Bueno, felicidades, buenas gracias.